Bien, este... ok, ya estamos viendo el... ya utilizamos al menos para esta parte la... una de las aplicaciones de este contenedor de fondo. Vamos a hacer otra cosa, vamos a crear otro cuervo, ¿sí? Vamos a ocultar esto, y vamos a ver que... vamos a dar otro ejemplo, en lugar de contener una geometría, voy a contener todo el cuerpo. Entonces, venimos para acá, le damos aquí a crear otro cuerpo, ni siquiera le voy a dar nombre, y ahora voy a crear... fíjense lo que voy a hacer acá... voy a hacer aquí, voy a crear dos crones, primero, para utilizar una herramienta de... vamos a ocultar esto... una herramienta, esta herramienta de geometría gente. Entonces, digamos que yo quiero hacer esta parte de acá, la circunferencia, y digamos que yo quiero hacer algo parecido a lo que tenía allá, que se pudiera lograr en principio con esto. Fíjense lo que va a aparecer por aquí abajo, ¿sí? por esta parte de acá abajo. Entonces, si yo le doy aquí a la parte de geometría externa, e intento colocar esa geometría externa, o un enlace a esa geometría externa acá, fíjense lo que me va a decir. Fíjense aquí, en esta parte. Entonces, cuando me acerco a la geometría que quiero, dice, este objeto pertenece a otro cuerpo, no se puede enlazar. ¿sí? Entonces ahí recomienda... aquí no se puede enlazar. Ok, listo. Ahora, fíjense lo que sí se puede hacer. Yo voy a... voy a cerrar esto. Ok. Y ahora, vamos a ocultar esta parte. Y ahora voy a crear un contenedor de forma, y la forma que voy a contener va a ser la forma de todo el cuerpo. Entonces, una manera es así. Selecciono cuerpo, y le doy aquí. Fíjense que lo que está activo es este body 3. Cuando le doy acá, entonces, ya de una vez, dice aquí el objeto, que está... siendo que se va a usar para el contenedor de forma, es el body, y le damos aquí, ok. Entonces, si yo oculto esto, fíjense lo que pasa. Que ahí en amarillo está la forma que... de la carita. Si yo creara, por ejemplo, otro croquis, aquí mismo en... en body 3, vamos a hacerlo, voy a crear acá otro cuerpo, y digamos que otra vez en el plano X, Y. Entonces, recuerdan que yo intenté utilizar la geometría externa de la carita, de la cara que está acá. Y no me dejó. ¿Por qué? Porque estaba en otro cuerpo. Pero ahora, cuando yo he colocado la forma de la cara en este lugar, ahora fíjense lo que va a pasar acá. Por ejemplo, yo puedo... aquí puedo seleccionar la cara, y no tiene problema. ¿Sí? Entonces le doy un clic aquí. Vamos a ver qué pasó ahí. Vamos a ver aquí. Y he colocado una geometría externa, y es de otro cuerpo, pero vía contenedor de forma. De igual forma, yo puedo seguir agregando geometrías, la que me parezca. ¿Sí? Siempre y cuando esté en esta... en este contenedor de forma. ¿Verdad? ¿Por qué? Y el contenedor de forma, el contenedor de forma, perdón, está dentro del cuerpo. Por ejemplo, ¿qué pudiera yo aquí? Bueno, selecciono esta, selecciono esta, si quiero, selecciono esta, selecciono esta, y listo. Alguien se puede preguntar, ¿por qué si selecciono la de arriba, aparece abajo? ¿Y por qué si selecciono la de abajo, también aparece abajo? Bueno, porque ese es el plano del cronismo. Y para allá va lo que, las geometrías internas que va a seleccionar, y bueno, la previsión va para allá. Ok, voy a dejar esto hasta acá. Ahora, vamos a cerrar esto, que es más, no, este video va a estar un poquito más largo. Vamos a ver qué pudiéramos hacer con esto. Una vez que tengo esta parte acá, por ejemplo, yo pudiera seleccionar esto, y decir que este, esta circunferencia y estas circunferencias son iguales. ¿Sí? Y después de cerrar, ahí tengo mi circunferencia. Bueno, este, yo voy a dejar esto hasta acá. La invitación es a que sigan explorando ustedes, a que se lean la documentación que tiene la página de FreeCAD, y a que practiquenlo. ¿Está? Y si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer, yo con gusto intentaré responderle. Este, y bueno, ahora sí, voy a dejar esto hasta acá. La invitación, como le digo, siempre, permanente, a que se suscriban a mis canales de Odyssey y de YouTube, a que le den a la campanita, para que YouTube les avise que he subido otro video. Además de eso, también, los invito a que le den like, si les gustó, y si no les gustó, bueno, que le den dislike. Y sobre todo, a que compartan. Entonces, no tengo más nada por ahora, sino decirles, desearles que sean felices, hagan bien sin mirar aquí, y nos vemos en el siguiente video. Saludos. Chau, pues. Chau.